El tema de la libreta sanitaria que ha sido reglamentada en el Estatuto del Docente, por lo cual Aduca no está de acuerdo porque es un contralor y un poder más hacia la patronal. Estamos en total desacuerdo y también le pedimos al ministro, al jefe de reconocimiento médico, al doctor Villagra, que explicite y que dé a conocer a la comunidad toda quiénes son los docentes que incumplen con su deber y sus obligaciones, porque desde reconocimiento médico se están dando las licencias a los docentes que tienen, no solamente licencias pasivas sino también licencias cortas. Yo creo que no vamos a permitir nosotros, los trabajadores de la educación, que ensucien la profesionalización docente, porque los docentes también vamos a trabajar en días feriados, cuando hay un feriado nacional y como que ahora viene el 9 de julio y todos vamos a estar con el acto central en las escuelas, convocado por directores y en vacaciones. Entonces, un poquito más de respeto al profesional de la educación puesto por la patronal hacia todos los trabajadores de la educación, porque no todos los trabajadores de la educación están dejando desmantelada de las escuelas. Me parece que es una falta de respeto y dejo un manto de sospechas también sobre los profesionales de la salud, porque quienes certifican las dolencias, tanto psicológicas o físicas, de los docentes, de los trabajadores de la educación, no solamente son los docentes que van con sus falencias en cuanto a lo físico o a lo intelectual o a lo psicológico y que son enfermedades propias de la educación, sino también el manto de sospechas sobre los trabajadores de la salud. Ahora, ¿qué pasó con la creación de recursos humanos dentro del Ministerio de Educación? Es un órgano, la verdad, que es puesto por la patronal, responde a la patronal, no debería ser el que controla a los trabajadores de la educación, para eso está la ley y en la ley se estipula, nada más que no está reglamentada, el Consejo General de Educación. Ellos solamente cumplen asuntos burocráticos y administrativos. Tal es así que los trabajadores de la educación somos los que más aportamos a la educación, porque así como dicen, desde reconocimiento médico, cuidando el bolsillo de la patronal del gobierno, que los docentes con tantas licencias hacen perder 11 millones y pico de pesos, así también deberían poner a la comunidad toda en conocimiento cuánto se ahoyan de todo lo que nosotros trabajamos y no nos pagan, y que tenemos deudas atrasadísimas de años y que todavía seguimos recorriendo los pabellones del CAPE para que nos dé solución. ¿Cómo se justifica también que hay muchos docentes en este caso que están en lo público, presentan licencia y trabajan en lo privado? Y bueno, esa es una cuestión que desde reconocimiento médico tendrán que arbitrar los medios para clarificar. ¿Y quiénes son esos docentes que tienen ese tipo de licencias? Porque no todos tenemos la venia de algún amigo médico o no, o vaya a saber cómo se justifican ese tipo de licencias. Yo quiero saber quiénes son y cuántos son, porque no puede ser que todos los docentes nos ensucien de la misma manera, porque los docentes no somos vagos, los docentes estamos poniendo el hombro a la educación, y la hacemos muchas veces en forma gratuita, porque no nos pagan cuando ingresamos al sistema educativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!